Hola, hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy vamos a hacer una aventura sin igual, algo muy bacán, llenos de adrenalina así que vamos a coger nuestras motos y vamos a salir por la autopista sur, el plan de encuentro es acá en el Terpel de Soacha, acá pues nos vamos a encontrar con la reunión todo el equipo, todo el grupo de compañeros que tienen sus motos de bajo y medio cilindraje, como pueden ver estamos en la reunión, acá nos están indicando el protocolo que debemos seguir, la idea de este es salir de acá todos, todos reunidos, vamos a dirigirnos por toda la vía Melgar, posteriormente vamos a parar en algún lado, vamos a tomar algo y luego vamos a piscinear un ratico y lo regresamos, la idea es compartir un poco con los compañeros de calle, los compañeros y amigos, este grupo, este grupo realmente tiene cinco virtudes muy especiales y es la lealtad, el humanismo, el respeto y la humildad que no puede faltar. Listo muchachos, entonces acá ya estamos prendiendo las motos, realmente es una familia, una familia profana de las motos y además que el solo, por ejemplo, para acelerar las venas de masaje en el corazón para poder ver las motos. Realmente en este grupo de motociclistas pues también pertenecen mujeres, mujeres que tengan motos ya debajo de medio cilindraje, también pueden pertenecer, también pueden participar, así que pueden seguir mi canal, suscríbete, déjame tus comentarios, si quieren ver más videos de otras cosas también acá los vamos a apuntar. Listo muchachos, entonces acá estamos en el primer peaje de Soacha, entonces nos vamos a dirigir por toda la vía hacia Melgar, listo, entonces vamos a parar. Bueno mi gente, vamos a parar entonces acá a comernos algo, a tomarnos algo, está siempre vacía de hacer, entonces quiero que ustedes conozcan este lugar súper bonito, se llama Puro Coco, venden helados de coco, además de eso también tienen un vivero, pero hoy vamos a hablar con la persona que es encargada del vivero, para que ellos nos cuenten un poquito más acerca de las plantas. Por ahora vamos a acercarnos para visitar este sitio, se conoce que es la vía a Melgar, que no es el lugar de visitar por el aviso cristal. Este lugar está ubicado en la vereda Bosa, al choque kilómetro 51, vía a Melgar, estas son las personas que nos van a atender. Bueno, vamos a parar acá en este sitio que se venden coco, estamos acá con ellas, ellas nos van a decir que ofrecen acá en este lugar tan bonito. Bien, pues buenos días, les hacemos helados de coco, todos los helados de coco, coco verde, coco aretipe, coco café, coco piña, coco stevia, y sabores naturales como guanábana, maracuyá, cora, mambo de limón, chocomaní, maniaretipe, maracuyá, también dulcería de coco, leche de coco, agua de coco. Aquí hay un poquito de coco, para que vengan acá a la vereda Bosa, Choque, y prueben estos deliciosos helados de coco y manjar de coco. Es un lugar muy bonito, para que ustedes vengan con su familia, además que ustedes pueden llevar galletas de coco, cocadas, manjar de coco. Bueno, ahí ya salieron unos coquitos, unos helados, miren ahí bien ricos, y ya lo que va a hacer entonces es colocarlos acá, para surtir. Para los clientes que vengan a disfrutar de estos deliciosos helados. Como ustedes ya saben, ellos hablaron de qué tipos de helados son los que fabrican acá. Bueno, pues ahí ella está colocando todos los helados para surtirlos. Realmente no nos podemos quedar mucho tiempo, porque venimos con un grupo de compañeros en moto, entonces vamos vía Melgar, vamos, es la finalidad. Queríamos parar acá, para que ustedes conozcan este lugar, para que lo visiten. Bueno, y mientras yo disfruto de mi helado, vamos a ir al vivero. Este delicioso, puro coco, miren tan rico, miren eso, solo coco, para que paren acá. La vaina es una... El cierto coco. Les espero para que tienen todas las matas, las metales, metales, todo lo que necesiten. Bueno, muéstrenos, muéstrenos qué matas manejan acá. Bueno, manejo por ejemplo, este es vía, este es pit o pichón. Otro le dicen, tengo bonsai de brutales, ya tengo hasta de guanábano, tengo de brevo y de brutales. Entonces, vean, están dos pepeaditos. Tengo las veraneras, tengo los... Tengo el... El chimbidio. ¿Esta es qué? ¿Una orquídea? Este es un chimbidio. Ah, un chimbidio. Este es el androbio. Este es el androbio. Este es un fallo. Este es ver una orquídea. Ah, vea, pues, vea, acá pueden venir entonces a... Un fallo, vea, le muestro el olor de este, lo linda que es. ¿Me confirma cómo está su nombre? Pues, si usted no es Maldonado. Bueno, acá pueden venir entonces a comprar sus matas, a probar el helado de coco bien delicioso. El helado de coco que es delicioso, el manjar de coco. El manjar de coco. Y todos los derivados de coco, agua de coco, natural, vea. Esta es esta. Ah, vea, él nos está enseñando en el celular que esa matada, esa flor tan bonita. Miren eso. Ese es el fallo. El fallo. Por acá también tenemos... Tengo las disculentas, tengo las millonarias, tengo las bromelias, el jade, las disculentas... Y de ahí para allá tienen cualquier cantidad de plantas. Sí, los... No sé de cualquier cantidad para nombrarlas a todos, pero le queda uno un poco como difícil. Ah, bueno, entonces esperadísimos todos acá para que vengan y conozcan ya en sus plantas, consuman su heladito de coco, su manjar de coco. Y, pues, bueno, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Muy amable, muy buen tila. Qué grueso, sí, yo esperado. Ay, perdón, ¿a qué hora es a qué hora? De 8 a 4 de la tarde. Hay orquídeas y ahorita no están moridas, pero aquí lo que voy a poner, variedad de orquídeas todas moridas. Ah, listo, listo. Una de venus. Hay cualquier cantidad de matas, ya le digo, para nombrarlas a todas. Sí, son muchas, son muchas enteras, esperamos para que vengan. Hay cualquier cantidad y variedad. Ah, bueno. Vea esta nosa mata, ¿esta cómo se llama? Esta es bonita. La corona de Cristo, ¿no? Es una imitación a la corona de Cristo. Ajá, miren, miren. La corona de Cristo es otra. Pero esta tiene otro nombre, pero luego me queda. Pero no se dejen engañar, porque muchos se la meten por corona de Cristo. Ah. La corona de Cristo es la propia corona de Cristo. Es como esta. Esta la meten por cuna de venus. Sí, 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 sí. Porque la hoja es casi eléctrica. La hoja es casi eléctrica. La hoja es casi eléctrica. Pero es muy diferente. Sí. Sí. Bueno, invitadísimos entonces para que visiten el vivero de la vereda Bosa, Choca. Sí. 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 llama el mirador, desayuno y platos a la carta, es el mirador de Chinauta, vean que las personas están tomándose en sus fotos, mirando este hermoso paisaje, espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo lo disfruté, ojalá hayan alcanzado a ver suficiente variedad de plantas, porque hay muchísimas, hay muchísimas, muchísimas para mostrar, obviamente faltaron muchas, cuando vayan ustedes a Cusa o a Chinauta, por ese lado en Vía Melgar, pasan por este lugar que es hermoso y que los van a atender súper bien, así que espero que vengan y visiten también el mirador, invitadísimo, suscríbete a mi canal y los invito para que vean el segundo video de Ecoparque Chinauta.